Y es que terminadas las fiestas de Huesca ya están en vigor esas medidas, ese plan de ahorro de agua que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Huesca. Restricciones en el uso municipal que se va a dar a ese agua y también una petición de prudencia a los ciudadanos en su consumo diario. Soledad. Sí, Blanca, restricciones para combatir esa sequía, como decías, que llevamos viviendo ya desde hace meses. Ese calor extremo y que se está notando aquí en Huesca. El Ayuntamiento ha metido un bando para que los ostenses hagan un consumo responsable y moderado del agua potable. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues, por ejemplo, evitando rellenar las piscinas privadas o minimizar el riesgo de los jardines. Y si se hace, que se haga por la mañana para que no se evapore el agua por el calor y por las altas temperaturas. A partir de ahora se han tomado una serie de medidas como reducir en un 50% el agua que se destina a la limpieza diaria y también un 25% del agua que se utiliza para regar los jardines y los parques. Unas medidas, como decíamos, para combatir esa sequía aquí en Huesca. Nosotros esta mañana hemos hablado con los ostenses y nos decían que ya han comenzado a poner de su parte en casa. Huesca mejor me duchaba muchas veces, ahora me ducho alguna vez menos. Solo se está haciendo una lavada nomás en los fines de semana, lo que es sábado, domingo y ya, ya está. Se recoge la ropa de toda la fin de semana y el fin de semana se hace el lavabo general. Es cuestión de controlar el consumo en los grifos, en las duchas más cortas, usar el lavavajillas más que nada. Y es que el embalse de Badiello que suministra de agua a la ciudad de Huesca y a 16 localidades dependientes de ella está por debajo del 25%. Están también las aportaciones que vienen por el canal del 5K desde el grado, pero ese aporte principal, decimos, está en unos niveles bajísimos. Vamos a ver, Nerea, cuáles son las recomendaciones que se dan para ese ahorro de agua. Un uso responsable del agua es lo que solicitan a los vecinos ostenses a través de algunas recomendaciones como estas. Por ejemplo, evitar el rellenado de piscinas particulares, ya que es un cuantioso número de litros de agua. También minimizar los riegos de jardines y huertos y en el caso de tener que hacerlo regar a primera hora de la mañana para así evitar su rápida evaporación por el sol y las altas temperaturas. Estas son algunas de las recomendaciones que suponen más litros de agua y por eso piden ese uso responsable del agua.